¡Prepárate para la batalla! Con Skyward Mage, siendo posición 5, ya que en mis partidas casi siempre soy el único soporte. Normalmente de posición 5 el Skyward Mage no es buena opción, porque es un héroe ítem dependiente. El héroe no necesita niveles tanto, necesita niveles y necesita ítems. Si tienes muchos ítems y no tienes niveles, no hace mucho impacto. Si tienes muchos niveles y no tienes ítems, no hace para nadie impacto. Es más un posición 4 a un posición 5. Lo que te puedo recomendar con este héroe es llenarte de Null Talisman, porque es lo más económico y más útil que vas a poder conseguir con ese héroe. Pero lo malo es que al tú intentar sacar tantos Nulls, vas a descuidar Wards, vas a descuidar Sentries y todo eso. No es un héroe recomendado de posición 5. Pero puedes intentar improvisar con 4 o 5 Null Talisman. Ok, segunda pregunta de William Joss. Le mando un abrazo de mi parte y feliz navidad. Gracias. Es valio sacarle la build de Sol Ring con escudo a un support 5 mili, como por ejemplo Ogro Mágico, Tuscar, Night Stoke o Tren Protective. Saludame, Plops. Saludos, William. No creo que te alcance el oro, porque al tú ser support 5, tú compras 2 Wards, Courier, probablemente Sentry. No te va a alcanzar ni para tu escudo, de verdad. Y si te alcanza, no te va a alcanzar para los tangos, ni para los mangos, ni para nada más. No es recomendable, lo que tú quieres hacer es jugar 4, no quieres jugar 5. El 4 sí es un héroe más ítem dependiente. Un support ligeramente que necesita más ítems que el support 5. Si juegas Tren Protector, puedes sacar escudo, porque no compras Wards, a lo mucho comprarás uno. Tuscar igual. Si bien el Ogro Mágico sí es un buen support 5, no puedes salir con escudo porque, de nuevo, no te alcanza el oro. El support 5, no sé si tú has visto muchas guías mías, no me alcanza la plata, causa, no me alcanza. Te alcanza patangos, te alcanza por una clarity. Si la línea es muy complicada, ahí sí te complicas mucho. No confundas el support 4 con el 5. El 5 es sumamente sacrificado. Si haces bien tu trabajo en la línea, bulear, controlar y rotar bien, cuando tengas que hacerlo, vas a sacar mucho oro. Si estás pobre, es porque has hecho las cosas mal, como el support 5. La tercera pregunta es de Zach Martín. Profe, ¿contra qué héroes son buenos el Beastmaster, el Tidehunter y el Pugna? ¿Y cuáles son sus counterpicks? Por el 4 o 5. ¿Contra qué héroes son buenos el Beastmaster, el Tidehunter y el Pugna? Los tres héroes... Bueno, vamos por partes. El Beastmaster es bueno contra héroes que sacan BKB, en mid o late. Por ejemplo, Sven, el Tidehunter, o sea, el Terrorblade, ¿qué más? El Anti-Mage, no sé qué tan bueno sea contra Anti-Mage porque ahora su tercer SP lo activa y te devuelve el poder, así que no lo voy a considerar. El Tidehunter puede ser porque cuando él gira, tú le puedes gritar. Es muy bueno contra Monkey King porque si él quiere usar su Ultimate, tú usas el tuyo. Si él está en un árbol, tú tiras las hachas y lo haces caer y se estonea. Y encima con el ave, sabes dónde puede llegar a estar y lo puedes controlar mucho. El Tidehunter es bueno contra héroes de daño físico en la línea, solamente daño físico. Por ejemplo, si te sacan TB, Phantom Assassin, esa clase de héroes que no hacen tanto daño al principio, sí es muy efectivo porque con el tercer SP, que es el Launcher Smash, reduce su daño físico. Y como lo único que tienen es daño físico en la línea, es muy fácil controlarlos. Obviamente hay héroes contra los cuales no puede laner bien. En caso, que son el Slark, que progresivamente te va golpeando y te va quitando más stats y él se va haciendo más fuerte. El Monkey King, que también progresivamente te va golpeando y se hace más fuerte. Por obvias razones, ¿no? Su tercer SP, y el Ursa con su pasivo, que también te destruye. Entre más te golpea, más daño acumulas y es difícil lanear. Más o menos tienes los pros y contras de cada uno de estos héroes en la línea de HC. Te estoy dando los picks en contra de los cores enemigos, no de los supports. Si tú haces un counter pick, es contra un core, más no contra un support. Y el pugna, el pugna es bueno contra los héroes de agilidad en sí. Phantom Assassin te ve parecido al Tidehunter, pero mucho más débil. Porque con el de Crepefy, que es el segundo spell, evitas que ellos te golpeen y amplificas daño mágico. En lo cual el pugna es muy fuerte. Pero si le sabes itemizar bien sus ítems, controlas al HC enemigo en todo momento del juego. Pero específicamente es contra héroes que solamente golpean. Ahí sí el pugna saca mucho provecho de su situación. ¿Y cuáles son sus counter picks? Juego de 4 o 5. Ok, si juegas Beastmaster, si vas contra un Beastmaster y eres 4 o 5. El Witch Doctor es bueno porque al sacar tantas unidades, o bueno, un par de unidades con sus criaturitas. Entonces, rebota mucho el Casket, que es el primer spell. Contra Tidehunter, me parece que puedes jugar un Monkey King de posición 4 o 5. No sé qué tan bien te vaya, pero lo controla bastante bien. Ursa 4 o 5 también puedes jugar. No sé qué tan bien te vaya, pero lo controla bien. O en todo caso, la solución a estos 5 héroes en la línea es un Bane. El Bane no tiene pierde. Ese héroe es extremadamente fuerte al principio. No le puedes tradear golpes porque si le golpeas, él te golpea y luego se cura porque tiene el segundo spell. Te hace más daño y se cura más él. Es una estupidez ese héroe. A mí no me gusta ir contra Bane porque me controla mucho en la línea. Ok, la siguiente pregunta es de Alonso. Smash Dota. Profe, una pregunta. ¿Al invoque es recomendable sacarle las mascaritas de un Razor? Y también, ¿qué otro ítem ofrece armadura en caso jueves contra una Phantom siendo tú el kill? Siendo tú el kill. Creo que no sé, no entiendo bien qué quiso decir. Saludos, Feliz Navidad y éxitos en todo. Y ya. Primero, no le puedes sacar Raid Bans al invoker porque ahora las Raid Bans, Null Talisman y Bracer ya no dan solamente stats, sino que también dan un ligero atributo que, por ejemplo, en el caso que seas un héroe de agilidad, ganas velocidad de ataque. Si eres un héroe de inteligencia y compras Null Talisman, ganas amplificación de magia. Tienes Spell Amplification. Y Embracer, resistencia mágica. No creo que sea recomendable que un invoker tenga velocidad de ataque o tenga... Hasta resistencia mágica te puedo aceptar. Pero es mejor amplificación de magia. O sea, el Spell Amplification es mucho mejor para el tema del control de línea. Aparte, le compraron Raid Bans porque subían a Kila y era mucho más útil. Ahora el Raid Bans queda en Raid Bans y ahí muere. Ya, la siguiente pregunta es muy interesante porque justo vi una partida de... Puta, ¿cómo se dice? Sumilla. Una partida de Sumilla cuando jugaba contra una Phantom Assassin que le spameaba muchas dagas. Y vi que se compró dos Ring of Protection y una Chain Maid, que es la armadura pequeña. Que te da cinco. Tenía como nueve de armadura, el desgraciado. Y las dagas no le hacían nada al invoker. Y si la Phantom le blinqueaba, tampoco le hacía mucho daño porque tenía mucha armadura. No te recomiendo sacar dos Ring of Protection porque sí te puedes... Es una itemización un tanto complicada y avanzada. Pero sí te recomiendo comprar una Chain Maid en la línea cuando tengas la oportunidad. Puedes asegurar tus dos primeros ítems básicos con dos Null Talisman. Compras tu Chain Maid y tu Chain Maid antes de las botas, obviamente la Chain Maid va antes de las botas, las conviertes en Facebook. Ahora las Facebook dan armadura. Y sacar armadura contra un héroe que spamea dagas que hacen daño físico es muy inteligente porque reduces mucho el daño. Es lo que el invoker de Sumi ya hizo y me pareció muy interesante. Y lo comparto contigo para que puedas aprender y ver el Dota de otra manera. La siguiente pregunta es de José Antonio. ¿El Axe también le saco Bracers o de frente voy por Vanguard Tranqui? Los Bracers es una opción que tú puedes tomar si es que la línea es un tanto difícil. Si es un tanto difícil, compras Tranquils con Bracers. En caso tú quieras ir por una daga rápida. Si está muy complicada y sabes que no vas a ir por Vanguard, vas por dos Bracers con Tranquil. Esa es como que una línea muy complicada. No sacas tres Bracers porque ya te estorbas mucho tus slots de tu inventario. Esa es en caso, quieres ir por una daga rápida, pero esa es contra una línea difícil. ¿Sí me entiendes, no? Línea extremadamente difícil y tú quieres ir por una daga súper rápida. Tranquil dos Bracers. Línea tranquila, no tan complicada, ligeramente complicada. Tranquil con un solo Bracer de Idaga. Ya la indemnización de la Vanguard Daga ya es otra historia, ¿no? Esa es la más clásica de todas. Pero por ahí va la indemnización de los dos Bracers. Siguiente pregunta de Alex Moya. ¿Cuáles son los mejores héroes para resistir a una línea difícil? ¿Cuándo en mi línea me están gankeando? ¿Qué hago? Ok. Primero, los héroes para resistir a una línea difícil, o sea, una 3-lane, son Airshaker, Enigma. Te puedo recomendar Clockwork también, pero no es tan bueno en este parche. Prefiero recomendarte Airshaker y Enigma porque ambos alteran las líneas. Enigma deniega al mago, siempre deniega todas las waves de los scripts, siempre va a denegar al mago. Por lo tanto, va a hacer que la línea se presione a tu favor. Oro, ganas experiencia, ganas nivel, ganas experiencia y ganas oro. Y los enemigos que están esperando de un costado, pues, se quedan con las ganas de matarte. Este es bueno contra una 3-lane. El Shaker funciona parecido porque también altera la línea. Mete dos fisuras al inicio del juego y hace que tus scripts se retrasen. Como tus scripts se retrasan, sus scripts avanzan mucho y prácticamente tienes la primera wave para ti. Dar el segundo o tercer paso ya es un poco más complicado con este héroe, pero con nivel 2. Tú teniendo un nivel 2 y tus enemigos un nivel 1, tú ya tienes ventaja en la línea. ¿Qué más pregunto? Cuando mi línea me están gankeando, ¿qué hago? Cuando tú sabes que vas a ser presionado en tu línea, tienes que asegurarte ítems básicos lo más pronto que puedas. ¿Por qué? Si ellos te van a presionar o te van a intentar matar en tu tier 1, tú tienes que asegurarte de ser muy resistente. Si tus héroes enemigos escondían mucha magia, ten lista tu magic. Si tus héroes enemigos tienen, por ejemplo, mucho daño físico, ten listo tu escudo, tu Stout Shield. Un puño de fuerza que es lo más barato, 135 de oro. Te suma mucho dependiendo del héroe que seas, el atributo que tengas. Todo esto cuenta el tema del jugar con el tema de los stats, la resistencia mágica, la resistencia física. Entre más larga la hagas, mucho mejor. Entre mejor pelees 3 contra 1 en tu estructura, o sea, en tu tier 1, mucho mejor. Y eso ya depende de ti cómo te explayes o cómo te desenvuelvas en el momento. Es con práctica. Si la primera no te sale, la segunda te va a salir mejor. La siguiente pregunta es de Junior Campos. ¿La rama te ayuda a escapar la segunda del Slark? No tengo idea. No sé la verdad. Puede que sí, porque en el máximo de distancia, lo cual tú puedas llegar con la segunda del Slark, como no te deja escapar, hay chance de que tú te pongas una rama adelante y te salgas. ¿Entiendes? Te subaría de control. Pero no estoy seguro porque nunca lo he intentado. O sea, tiene sentido lo que dice, pero no estoy seguro porque nunca lo he intentado. Yo soy más de ir por lo seguro. Comprar una Forstaff e irme de su segundo spell y así él me salte, pues yo puedo salir disparado y el Slark no hace nada. No podría decirte, pero es una posibilidad. Algún día lo voy a probar. La siguiente pregunta es de Diego. Ahora con... Puta, qué pendejo es su ahora. Ahora ha escrito y la H va primero. H ahora, ¿me entiendes? En el cambio del Juggernaut, ¿qué clase de ítems es más recomendable? Sacarle daño, velocidad de ataque o los dos, pues causita. Un buen core, un buen HC, tiene que ser un HC balanceado. Primero sacas stats. O bueno, primero sacas regeneración de vida y de mano. Luego escalas. Puedes sacar velocidad de ataque y luego sacas daño para aprovechar la velocidad de ataque. ¿Me entiendes? Un héroe que solamente tiene una sola cosa no es tan útil. Un héroe que tiene muchas pequeñas cosas y lo haces muy competente es muy útil a la hora de pelear. Es ya depende de ti como quieras y te iniciarás de un héroe. Pero nunca puedes ir solamente por un lado. Siempre intenta buscar un balance. Porque si no... Porque el detalle es que tu héroe sea o esté totalmente apto para afrontar diferentes situaciones en el momento, o sea, en tu partida. La siguiente pregunta es de Gerald. Profe, el alche en el anterior parche se le compraba kila y botas de poder en early. Es viable ahora sacarle dos o tres brazaletes antifaz espectral antes de Radiance. No puedes comprarle dos, es la misma explicación del axe. Si tienes una línea ligeramente difícil, un solo brazer. Si tienes una línea muy complicada, dos brazers y con eso te aseguras mucha resistencia. Pues es en el peor de los casos que te estén molestando, intentando matar. Con eso controlas mucho la agresividad. El problema es la regeneración de mana, porque ahora ya no tienes aquila. Sol Ring no sé qué tan bueno sea, pero te puedo recomendar que juegues siempre con Clarities. Porque para que estés regenerando constantemente mana, por lo tanto, mientras farmeas, espameas tu primer spell, que es el ácido. Y con esto farmeas mucho, tu mana se regenera, siempre estás listo para pelear, estás muy resistente, no te pueden matar. Tú sí puedes matarlos cuando ellos se confíen mucho y así. De esa forma más o menos intenta llevar la itemización básica del alquimista y todo eso. No me gusta mucho jugar con alquimistas porque veo muchos alquimistas que sacan Midas. Y luego de la Midas sacan Radiance. Y luego de la Radiance sacan Travel. Cuando ya todo el mundo tiene, pues, mil ítems para matar al alquimista. Es lo peor que he visto un alquimista con Midas. Lo digo porque en verdad me han tocado muchos cuando doy clases. Y me frustra mucho que la gente piense que al alquimista se le debe sacar Midas. Es muy frustrante. Para ustedes también, supongo yo. De Speed. Speed, la test, algo así es. ¿Qué me recomiendas sacarle de ítem a mi Ayo y contra qué héroes? No es bueno piquearlo. Me he enfrentado mucho a buenos Ayo's players. O sea, personas que juegan mucho al Ayo. Y no hay como que una forma de contrarrestarles. Si lo juegas muy bien, no existe la forma de contrarrestarlos. Todo depende de tu tiempo de entrada en las peleas, dependiendo de los héroes enemigos. Y tu itemización que vayas armando, ¿no? No sé, he visto que sacan Mekams cuando los Ayo's se ponen, cuando saben que tienen héroes para pushar. He visto que sacan Dominator cuando el Ayo está en una situación en la cual no tiene con quién jugar. Así que se compra su Dominator, se enlaza a su Neutral. Como el Neutral tiene un buff de velocidad de movimiento al ser dominado por el item del Dominator, se vuelve inalcanzable el Ayo porque tiene mucha velocidad al no tener botas. Pero se enlaza y gana su velocidad. Si juegas Ayo, debes saber esto. Hay algunos Ayo's que, por ejemplo, sacan Terraske y hacen inmortal al héroe al cual se enlazan porque regeneras en porcentaje. Y es muy molesto jugar contra ese héroe. En lo personal tampoco me gusta jugar contra Ayo porque no te deja matar al héroe enemigo y te controla mucho en el mapa por el tema del relocate. Es sumamente molesto. Te he dado muchos pequeños tips con este héroe. Pero un buen Ayo, ¿no? O sea, un buen Ayo tiene que tener mucho criterio en el juego. Siguiente pregunta. Franco Tito. Consejos para la off. ¿LC manejo mejor? No. ¿LC manejo más? Pero con demás héroes. No entendí ni mierda con eso. ¿Y cómo lidiar con las 3 lanes? Crystal, Puch y un HC. Cualquiera, por ejemplo, es largo. Saludos, profe, y abrazo. Sigue adelante. Gracias a usted. Ascendí mi medalla, pero falta autografía. Por ejemplo, si tú juegas contra una 3 lane, tienes que ser muy paciente. Si tú avanzas mucho, mueres. 3 contra 1, ¿quién gana? Ganan los que son 3. Lo que tú puedes hacer en esta línea es aguantar y jugar mucho con tus crips. Cuando vengan tus crips, no hablo de la primera wave, porque la primera wave es difícil. Yo le llamo wave a las oleadas de crips. Les digo wave. La primera wave es difícil. Lo primero que puedes hacer contra una 3 lane, un 3 contra 1, es bloqueas tus crips mili, dejas pasar al mago. Muere el mago primero, la siguiente wave va a estar más a tu favor, porque el mago es el que hace más daño. Lo segundo que tienes que saber hacer en un 3 contra 1 es jugar con la segunda, tercera y cuarta wave y así, no las que vengan. ¿Por qué? Tú busca agresividad o intenta llamar su atención de los supports cuando tus crips estén viniendo. Porque cuando tus crips vengan y ellos quieran matarte, tus crips te van a ayudar. Entonces, ahí tú puedes aprovechar una ligera oportunidad, una pequeña brecha de tiempo que tú puedes tener, ya sea para cortar wave, para escaparte, o para forzar curas de los supports enemigos. Lo primero que tienes que hacer siempre es quitarte de encima los supports. Eso es lo más importante. No sé qué otras cosas más te puedo decir, pero creo que esto es lo más básico e importante que tienes que saber en un 3 contra 1. Bueno, la siguiente pregunta es de Eduardo. ¿Qué hacer si has piqueado leech de support? Claro está, y te empiezan a gankear constantemente en la línea de tu HC. Está todo guardeado, pero mueres y mueres por tu culpa del mal elemento del HC. Saludos, gracias XD. Bernas mi hermano, suerte en China G Prime. Ok, esto es parecido a la anterior pregunta, en donde me decían que lo presionaban mucho y toda esa vaina. Si tú estás jugando... Ah, es que es complicado, puedes explicar esto. Te están empezando a gankear y constantemente en la línea de tu HC todo está guardeado, pero mueres por culpa del mal elemento del HC. Ya, esto es como que, en pocas palabras, mi HC apesta, le estoy echando la culpa. Tú como support tienes que saber cuándo es bueno avanzar y cuándo no. Si están los enemigos parados, esperando que tu HC avance y tu HC avanza, y tú sabes que él va a morir, por más que tú sepas, por más que tú lo ayudes, lo mejor que tú puedes hacer es proyectarte. Yo sé que esto va a pasar, porque por práctica, como tú dices, porque tu HC paltea. Así que voy a pulear, voy a hacer un doble pull, cosa que a la siguiente que mi aliado, después de morir, claro, vuelva a la línea, la línea va a estar mucho más cómoda para que él pueda farmear. Oye, en el peor de los casos, te bloquean el pull, no puedes pulear, tu aliado es un inepto, tu HC no sabe qué hacer, para muriendo, le stackeas. Le haces stacks, te vas al bosque, le stackeas dos o tres stacks, porque él va a morir tanto, que ya no va a querer ir a la línea. Entonces, tú le haces tu stack, él se farmea el stack, tú te quedas con la línea, con más cautela, porque puedes morir, y todos están felices. Esto es lo que tú tienes que aprender a hacer. Nunca busques un culpable, busca solucionar problemas. Tener dos, tres, cuatro, cinco opciones. Entre más opciones tengas, es mejor para llevar estas partidas, que no siempre son tan buenas. De hecho, la mayoría son malas, pero los que en verdad salen del agujero de su medalla, son los que buscan soluciones y no buscan culpables. Siguiente pregunta, Jeremy Mesa. Profesor, ¿les ven si ha sido un HC neto o si le ven en la offline? No, ya no es buen HC, no es buena opción. Su tercer spell ya no es de armadura, le da reducción, le da bloqueo, algo así. ¿Cómo puedo llamarlo? Te da un escudo que amortigua daño físico, a ti y a tus aliados. Ya no es un héroe tan bueno de HC, es viable de vez en cuando, si te da la gana de jugarlo, pero es mejor jugarlo o de support 4 o de offline. ¿Por qué? De support 4, el tercer spell lo aprovechas más. Que tengas una Crimson Guard incluida en todos tus aliados es mucha ventaja. Que si te vas a la offlane, que tengas un Sven el cual aguanta mucho y no lo puedes matar. Y el Sven offlane normalmente se arma de muchas auras y no solamente no lo matas a él, sino que no matas a su equipo. Y si quieres, por ejemplo, atacarlo con magia, Sven va por pipa. Y te bloquea tanto la magia como el daño físico. Es muy completo en ese aspecto. Es una buena opción para jugarlo de utilidad, más no de puro golpe. La siguiente pregunta es de Salvador. Buenas tardes o noches, tengo una consulta. ¿Qué es el Clip Damage y qué es el Splash Damage? Por ejemplo, la BF, la segunda del Magnus, además la segunda del Kunka. Saludos y muchas bendiciones en este próximo año. Feliz Navidad, se le aprecia. Gracias, Salvador. Creo que es lo mismo. Clip, Splash. Tal vez muchos le llamamos Splash por Dota 1. Es interesante. Muchos le llamamos Splash por Dota 1. Pero hoy en día en Dota 2 es Clip. Todos le conocen por Clip. Clip Damage, Splash Damage es la misma vaina. No sé qué más te puedo responder. Sí, es lo mismo. Todo es Clip. Hoy en día, Splash, Clip, la misma vaina. No te compliques, es lo mismo. Daniel Beltrán, profesor para el Terrorblade. Después de sacar dos o tres Ray Bands, es conveniente sacar directo Mante Style o tamborcito. Dejarlo y dejarlo para después el Mante Style. Depende de la partida en la que te encuentres. Si es que tú sabes que vas a pelear mucho, sacas tambores para pelear y pushar, dependiendo. Si tú sabes que no vas a pelear mucho y necesitas farmear un par de ítems, sacas Manta. Porque si sacas Manta, necesitas sacar Yasha. Si sacas Yasha, tienes más velocidad de movimiento y de ataque. Esto te ayuda a desplazarte en menos tiempo a los campos para poder farmear. Y esta es la explicación más básica que te puedo dar. Siguiente pregunta, Rafael. Mi duda era con el tema del Tassel. ¿Qué itemizar cuando quiero meter presión? ¿Y qué item cuando decido priorizar la seguridad de mi HC? Ok. Si quieres presionar solo, Necros. Si quieres presionar en equipo y sabes que tienes PIX para presionar en equipo, Mecans primero. Y si quieres priorizar la seguridad de tu HC, pues no sé, es que no tiene sentido. Primero, yo te estoy dando estos dos consejos. Si tú juegas Dazzle Medio, Dazzle Offlane o Dazzle... Puta no, Dazzle Medio o Dazzle Offlane. No puedes sacar esto si eres Dazzle Support. Si eres Dazzle Support, tú no puedes sacar Necros o Mecans porque no tienes el oro. Pero si eres Dazzle Medio o Dazzle Offlane, sí puedes llegar a tener el oro. La tercera pregunta que quieres sacar para priorizar la seguridad de tu HC, eso sí es un poco extraño. No tiene mucho sentido. Pero si eres Dazzle Support y quieres priorizar su seguridad, saca Glimmer Cape. Dependiendo de la situación en la que se encuentre, Glimmer Cape es como que lo más seguro para mí. El capo de la droga. Mi querido profesor, ¿cómo hago para hacer un buen posición 4 en este nuevo parche? Saludos desde Ecuador. Sigue así. ¿Cómo hago para hacer un buen posición 4? Para hacer un buen posición 4 tienes que saber primero cuáles son los héroes más fuertes de este parche de support. Para jugar posición 4 puedes tomar la opción del Grimstroke, que es de los mejores support 4. Oracle ha salido mucho también, ya sea como 5 o como 4, porque el tema del Root está muy mejorado. Ya no puedes tepear cuando estás bajo el efecto del Root. Ahora Oracle cancela TP y mientras estés con su primer spell no puedes tepear. Es muy completo el héroe, ha crecido mucho. Creo que es de los dos mejores, Oracle y Grimstroke son los dos mejores supports. Tanto 5 como 4, son muy muy buenos. Es lo básico y lo primero que tienes que saber como support 4. Aprovechar entre todas tus opciones de héroes cuáles son las mejores y cuáles son las más fuertes y por qué. Siguiente pregunta de José. ¿De veras se puede ganar una partida en medias bajas jugando support? Siento que los core y hc no hacen nada, así es. Y quiero jugar yo para hacerlo bien. Generalmente termino perdiendo. Ya, esto es normal. Tú te frustras al hacer support porque el hc es muy basura. Es súper normal. Tú te pones a jugar el hc porque el hc es muy basura y tú terminas siendo el hc basura que criticaste en un principio al ser support. Es una cadena, es un círculo vicioso esto. Y no sabes cómo salir. Lo mejor es que en verdad seas muy autocrítico y sepas en qué puntos tú la cagas, en qué puntos tú la malogras y no sabes qué hacer. No sé cómo te puedas dar cuenta de ello, pero lo primero que tú tienes que aprender a saber si juegas support es saber cuáles son los supports más fuertes del parche, buscar de alguna manera o no sé, ver mis videos o una guía. Tengo muchas guías de support en donde te explico cosas muy básicas que tú tienes que aprender y nutrirte para que tu juego de support sea mejor. Las cosas básicas de los supports son pulear, stackear, bloquear a veces, deguardear, clanquear, dependiendo de la situación en la que te encuentres. La itemización es muy importante en un support porque un support no puede sacar mucho oro. Y encima, si no puedes sacar mucho oro y te compras un mal item, puta, es lo peor, es como que no tengas nada. Un support, si no se posiciona bien en las peleas, es cualquier cosa. No sirve, es un bonus de oro, pero un support que se posiciona bien en las peleas y sabe cuándo es su tiempo de entrada, saca mucho oro, hace mucha diferencia, puede sacar muchos más ítems, no ítems de daño, ítems de utilidad, porque recuerda que hoy en día todos sacan daño. Tienes que ser muy inteligente si juegas support. Tienes que pensar con la cabeza fría. Si te alocas, si te calientas, es lo peor, porque tú eres la base. El support es la base del juego. Si no hay una buena base, todo el juego es como tener una moneda al aire. No sabes si vas a ganar o si vas a perder. Así que es mejor ser muy autocrítico y mejorar en los puntos que tú creas que estás muy bajo. Ya si eres muy perfecto y sigues perdiendo, estás engañado. A ver, siguiente pregunta es de Rodi Zhang. Profe, mil gracias por sus contribuciones. Ahora mis preguntas. Me ha puesto tres preguntas. Si jugas contra un Mipo que juega muy bien, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar contra este héroe? Tampoco me está diciendo que juega, pues. Ya mira, voy a imaginar que eres support. Si tú eres support contra un Mipo, bueno, lo primero que tienes que hacer es comprarte muchos sentries, bloquearle sus campos más cercanos, porque lo que hace Mipo es, saca nivel 3 o 4, pusea, bosque, farmea. Viene a su línea de Crips, farmea, bosque. Saca muchos ítems. Pero, si tú le bloqueas los campos cercanos a donde tú sabes que él va a ir a farmear, por lo cual se caracterizan los Mipos, este ya no crece tanto. Y si ya no crece tanto, ya no te saca tantos ítems. Entonces, es más vulnerable para poder matar y controlar en el juego. Creo que eso es lo más básico. Si juegas support, voy a imaginar que eres support. No te voy a ignorar como el otro pato. Supports recomendados para lidiar contra él. Ok. ¿Qué support podría ser bueno contra Mipo? Me parece que el Grimstroke es bastante bueno contra Mipo. Su primer spell, entre más unidades, más daño. El Grimstroke es bueno contra... No, no, olvides el Grimstroke, no es bueno para nada, te va a abusar. Saca Winter. El Winter es mejor. Es un pick súper seguro. El Mipo siempre va a estar junto a sus Mipos. O en algún momento, cuando quiera matar a alguien, va a tener que llamar a sus Mipos. Cuando lo haga, multeas a uno y sus Mipos matan a uno y muere. Es lo más seguro. Pero, el Mipo va a saber que tú vas a querer hacer esto, así que vas a tener que jugar mucho con los Guards. Guardearte bien donde vas a pelear, cosa que evitas que el Mipo se acerque a ti y te quiera matar la primera. Es lo mejor. El Winter es la mejor solución contra el Mipo. Si jugas un Versus, un Mipo en Mipo, ¿de qué forma le puedes ganar? Le puedes ganar. Si con Level 3 ya se empieza, ya se limpia la jungla y la línea a la par. Te gana en nivel como en oro y tiene mayor facilidad para los ganas. Ya, esto es muy simple. Desde ya, muchísimas gracias. Saludos de un traumatizado por ese héroe. Es muy simple, la verdad. Cuando el Mipo te pushea, muchos cometen el error de retroceder. A ver, a ver, vamos por partes. ¿Qué pasa si un Mipo te pushea? En el Mipo te pushea, tú retrocedes porque los Grips te están presionando. Ok, retrocedes, farmean los Grips. Y en el punto medio, tú tienes que intentar buscar un punto medio. Tú intenta que tus Grips estén en la mitad del mapa de sus Grips, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa? Tienes que mantener la línea ahí. No la pushees, ni que se vaya a tu favor, ni que se vaya en contra del enemigo. Manténla ahí. ¿Por qué? Mipo lo que está esperando es que tú le pushees la línea. Para él, una vez termine de farmear la jungla, viene y se farmea esos Grips. Pero, ¿qué pasa? Si tú no le pusheas la línea y estás constantemente manteniéndola y denegando todo lo que puedas, Mipo ya no encuentra cuatro Grips para llevarse. Encuentra dos, encuentra uno. Esto reduce mucho su facilidad para obtener recursos en el juego. Entre mejor lo hagas, por ejemplo, ya no la mantengas tanto en el medio, manténla más para tu lado, ¿me entiendes? Que no se acerca a tu tier 1, porque si se acerca a tu tier 1, tu tier 1 golpea y hace que la línea se pushee. Agüita, agüita. Sí, es que hablo mucho. ¿Sí me entiendes, no? Buscar un punto en donde tú estés mejor posicionado y el Mipo no tanto, que le tome más tiempo farmear los Grips de tu línea, porque ahí es en donde él va a sacar más recursos y más niveles. Esta es la mejor solución contra Mipo. Mantén la línea a tu favor, sin que la tier 1 golpee a sus Grips. Entonces, te niega lo más que puedas, que se mantenga ahí, que no se dispare hacia su estructura para que él no se la farmee. Así que esto lo va a obligar a solo quedarse en el bosque o solo quedarse en la línea. De esta forma lo descuadra, ¿no? El Mipo dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los Grips? No viene. Es porque tú los mantienes ahí. Siguiente pregunta de Siriaco. Bristleback se ha vuelto muy débil cuando entra a un santuario enemigo, a pesar de que le saque tres rascos. Ya no se cura como antes. Antes era el chancho que se curaba. ¿Qué le pasó? ¿Lo nerfearon? No nerfearon al chancho que se curaba, sino que bufearon a la fuente. La fuente ahora tiene más cosillas. Creo que tiene una MKB incluida, entre otros detalles más. No es tanto al Bristleback. Por ejemplo, esta pregunta les trae a estos rascos que es como muy random, muy curioso. No, bufearon la fuente, pero el chanchito sigue igual. Igual de fuerte. Emerson Aima. En verdad que con el primer skill del Kunkka se puede hacer stacks en el segundo 57, al igual que el Lion con su primer skill en el segundo 59 por 2. Sí. Es algo muy interesante porque el Kunkka cuando los mantiene en el aire con su primer spell, hace como que no hay neutrales. El primer spell del Kunkka hace que dure más. O sea, dura más el Torrent, por ejemplo. ¿Cómo te puedo explicar? Cuando el enemigo está en el aire o los objetivos están en el aire, así como ya sea un campo neutral, mientras están en el aire es como si no hubiera nada. Como el Kunkka en su primer spell los mantiene mucho tiempo en el aire, tienes más tiempo para hacer un stack solamente con el primer spell. En cambio, el Impale del Lion nos mantiene muy poco tiempo en el aire. Por lo tanto, hace que respawne un nuevo campo de neutrales. Esto es como que una forma de hacer stacks muy curiosa. No es muy usual. No es lo recomendable porque te va a costar mucho, te vas a concentrar mucho en hacer campos con ese poder y te vas a olvidar de muchas otras cosas. Te lo digo por experiencia porque yo también estaba muy concentrado en hacer campos con el Kunkka, pero me descuidaba en la línea, me descuidaba de los ganks. Información que no es tan importante procesarla en el momento. Es mejor concentrarse en otras cosas. Siguiente pregunta de Harold. Profe, ¿cuál es la itemización en early y mid game para un Keeper? Según este nuevo parche, soy leyenda 5. Ya, esto es muy simple. Casi siempre aseguras un ítem básico de resistencia. He visto de Keepers o de like que se arman magic. Un Bracer, van por Forstaff y van por Refresher. ¿Por qué? Tranquil para regeneración de vida. Bracer para status, porque Kotal tiene muy poca vida. Solo uno. Ya, si está muy difícil, dos. No vas por Null Talisman porque Kotal no necesita hacer tanto daño mágico. Es más un héroe muy molesto ahora, porque sus spells lo hacen muy molesto y tienes que sacarle buena vida. Por eso es que es el Bracer o los Bracers. Tercero, un ítem de escape. Forstaff, Glimmer Cape. No te saques Jules, por favor. O Glimmer Cape o Forstaff. Tú ve. Y ya de cuarto ítem, tu refresher. Porque esas lucecitas brillan y cada brillo te atrae un segundo. Y no sé cuánto tiempo dura. La vaina es que estás dentro de dos lucecitas que te atraen una, luego te atrae la otra. Ya carga la otra y la otra y nunca te termina de... Y no te puedes mover, no puedes hacer nada si está bien timeado. Y esa es la ítemización básica del Kotal. Movilidad o regeneración, tranquilo. Resistencia, Bracer. Ítem de escape, método de escape. Glimmer Cape, Forstaff. Y último ítem de teamfight, refresher. Ya lo que tú compras en adelante ya es cosa cuya. Pero eso es lo básico de Keeper of the Light hoy en día. Siguiente pregunta de Diego Martínez. ¿Cuál es el counter pick del Enchantress? ¿Es el héroe que más me caga? ¿Y qué ítem podría hacerle counter? Ok. ¿Counter del Enchantress? Bien puede ser el Ursa, por obvias razones. Con el Overpower ignoras totalmente su Untouchable, que es su primer spell, el cual no te deja golpear. Otra opción puede ser el Yurnero, porque con el giro lo puedes tranquilamente dañar y lo puedes matar. Otra opción puede ser el Lifestealer, pero no sé qué tan bueno sea. Cuando estés con el Rage, tú puedes golpear tranquilamente. Creo que esos son los tres mejorcitos héroes contra el Enchantress. Intenta buscar un héroe que haga tanto daño físico y mágico y vas a ver qué es bueno contra el Enchantress. Estoy pensando en más opciones, pero estos tres que te estoy dando creo que pueden hacer algo bastante decente contra el Enchantress. Hay chance de que también puedas jugar Art Warden, porque este héroe no solamente hace daño físico, sino que también hace mucho daño mágico. Pero ya depende de ti cómo es tu pool de héroes. Como que lo más recomendable. Contra Enchantress, magia y golpes. La última pregunta. Solo una pregunta. Una LC con dos brazaletes ya es suficiente para que el support te deje la línea sola. Un saludo por Navidad, mi profe, éxitos y bendiciones. O sea, sí. Depende. Dos brazaletes ya, con eso aguantas todo. Difícil que te mate. Sí, tu support te puede dejar solo. Sí, o sea, no sé qué más esperas que te diga. Pero depende, ¿no? Si es una línea complicada, dos brazaletes y aguantas. Es una línea en la cual tú tienes mucha facilidad o te ha ido muy bien. Un brazalete y face boots así, lo más rápido que puedas y aprovechas tanto resistencia como movilidad. Tú ya ve qué es lo que necesitas, pero lo que la legión necesita es nivel 6 y daga. Entre más pronto los consigas, mejor. Ya tú ve cómo te explayas en la línea, pero sí. Con dos brazaletes ya aguantas todo. Absolutamente todo y ya tu support puede irse. Así es tu pregunta. Un poco extraña. Y nada, eso es todo las preguntas por el momento. Si les gustó el video, pues no olviden que pueden dejarme sus preguntas en la parte inferior, en los comentarios. Para futuros videos, si les gustó el video, pues compártelo con sus amigos en caso les haya servido estas respuestas a sus diferentes preguntas. Gracias por seguirme hasta el final. Gracias. 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 Gracias.